Siempre reaccionando y siempre en los mejores eventos orgullosamente Juchito Pé compadre Se acabó todo señorita se acabó el todo, todo por todo Vámonos señoras y señores, gracias por los patrocinios Botas y botines el potro, ahí está compadrito Señores, vámonos al toro, vámonos al toro, vámonos al toro Aquí la agarro, aquí la agarro Se llama la marcha de turismo, amigo Freddy ¡Adiós! Saludos, saludos a toda la gente que sigue en la transmisión Que sigue aquí completamente en vivo con nosotros Se viene el hechizo contra el Trabajosa de Oaxaca La jugada número 11 de la noche Ya solamente este y otros dos que vendrían siendo salvo y el F3 En la categoría de Ritagama de Rancho Huamochi La ría sube guacata de las cartas fuertes De estos reyes del espectáculo Se llama la marcha de turismo Un salucito fusionado por marcha ¡Eh! Menosones, nacidos en el final Arruin, con arreglos de barba en Guanajuato Al estilo del señor Norberto Compa Nube Puros arreglos magistrales ¡Eh! 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 ¡Qué bonito! Música para para pelearme Música para disfrutar de San Juan José 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 Señor hechizo Monta número 8 de Compa Niso ¡Eh! 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 Música para como El hombre traigo toda la vida El hombre traigo toda la vida Y la tarea Y la tarea ¡Vámonos con las 5 horas amigos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con las 5 horas! ¡Vámonos con las 5 horas amigos! ¡Vámonos con las 5 horas amigos! ¡Vámonos con las 5 horas amigos!